Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este submarino del jueves 25 de octubre, un jueves ya con las expectativas puestas en el partido de este fin de semana, sábado, allá en el ancho carro de Lugo. Un equipo que en Liga, en la Liga 1-2-3, en la Liga de Fútbol Profesional, se le ha dado en estas dos últimas temporadas, en la que ha entrado el equipo amarillo, relativamente bien. O sea, sirvió un poco para cambiar la dinámica negativa que llevaba, con lo cual no hay dos sin tres, habrá alguno, u otros dirán la tercera es la vencida, ¿no? Por parte de ellos. Gracias. Beatriz Anillo, muy buenas noches. Muy buenas, Hugo. Bueno, Beatriz, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Porque tuviste un proceso gripral, tuviste con afonía y ahora te encuentras bastante bien, creo, ¿no? Sí, sí, bueno, tengo todavía la voz un poquito tomada, pero bueno, bien. ¿Y tu equipo, bien también, con buenas sensaciones, como está diciendo todo el mundo, o tú le tienes algún pero? A ver, no, ha dejado buenas sensaciones. Eso sí es verdad que había un cambio, que el equipo se le ha visto que luchaba por ganar, que es lo que pedíamos en las últimas jornadas. Entonces, por ahí contentas, pero hombre, es verdad que es que hay que ganar ya, que es que cada vez tenemos más necesidad de sumar los tres puntos porque es que no estamos viendo que la temporada sigue avanzando y que seguimos perdiendo puntos por el camino de los que después seguramente nos acordaremos. Entonces, bueno, pero sí, contenta porque se está viendo ese cambio y también cambios dentro del once, ¿no? De posiciones también y tal, que muy bien. Claro, en el fútbol dice, bueno, tenemos que cambiar, pero ¿cómo hacemos? Paso número uno, indiscutiblemente, es trabajar y mejorar en lo que se hace en el trabajo, porque a partir de ahí viene la mejora después también el día de la competición, creo que es una de esas. Otra de las cuestiones, recuperar a la gente, porque indiscutiblemente el Cádiz ha tenido un mal comienzo de liga, después de ser uno hace durante la Almería en la primera jornada, no se ha vuelto a ganar, incluso no se había vuelto a tener la portería cero en liga hasta este pasado fin de semana, con lo cual llega Garrido, que ya está volviendo a ponerse los galones de líder ahí en el tema destructivo en la defensa. Con eso se hace mejor a José Mario, aunque José Mario no podrá estar el domingo por cumplir una sanción de cinco tarjetas amarillas, pero empieza a verse otra cosa también con el propio Karina Zamón, que creo que ha mejorado lo que hemos visto en la pretemporada, que fue bastante bueno, y así uno va mejorando al otro y se va a ver otras perspectivas y tranquilizan un poco más, se tranquilizan por dentro y también al aficionado. Sí, indiscutiblemente yo creo que la llegada de Garrido era vital para el Cádiz, de hecho se ha demostrado que ha llegado y el Cádiz, yo creo que Garrido metiendo dos bocinazos en el campo de verdad que me parece que centra al resto del equipo también mucho. Yo creo que más bien metiendo dos... También, también, era por ser un poco fina, pero no hombre, que es verdad que se nota muchísimo que pone al resto del equipo mucho mejor, mejores condiciones, así que vamos, súper contenta de que haya vuelto y esperemos que no lo perdamos más. Sí, porque aparte de una pieza clave, para Simeone son clave los jugadores defensivos, para Álvaro Cerveza también son clave los jugadores defensivos, es un estilo de juego, ahora vendrá el oportunista de turno y sí, pero ayer le metieron cuatro, sí, pero indiscutiblemente le metió cuatro el Dortmund, el Borussia, pero es un equipo que está compitiendo a la altura del Madrid-Barcelona con unos presupuestos importantes, pero también tiene su estilo de juego y también es válido. Te gusta a todo el mundo, somos amantes del buen fútbol, de la brillante, pero también la eficacia y el saber estar en el terreno de juego tienen un papel fundamental. Sí, ojalá nos metieran a nosotros cuatro el Dortmund, sería muy buena señal. Estaríamos en Champions, ¿no? Estaríamos viajando por Alemania, ¿qué te dice? Casi nada, ¿no? Siguiendo el equipo ahí. No, pero está claro, cada entrenador tiene su, no su manía, pero sí su forma de ver el fútbol y de guiar al equipo, yo creo que Cervera también, aparte de que a él le guste ese tipo de juego, de que tiene unos jugadores aptos para ellos, si no, tampoco le saldría nada. Sí, él cuando llegó vio lo que tenía, le sacó rendimiento, se subió a segunda división, luego todas las categorías tienen su problemática, él las supo resolver y se quedó con ese mal sabor de boca de una vez dentro del playoff y otra no haber entrado en el playoff. Pero lo que están los entrenamientos que se han estado desarrollando esta semana, es decir, que empezaron el día martes y, claro, tiene un día menos ya que juegan mañana, pero en esos entrenamientos ya se le vio al equipo como más tranquilo, más teniendo fe en sus propias posibilidades. Empezando por el técnico, por Álvaro Cervera, y justamente teniendo, no solamente en los entrenamientos, sino en las ruedas de prensa, otro mensaje, me parece algo más, diríamos, conciliador, podríamos decir. Sí, ya la última rueda de prensa, vamos, lo comenté además aquí contigo, que me gustó ese cambio de mentalidad que mostraba que se volvía, no sé, yo lo escuché y volví a confiar otra vez en su mensaje, que es verdad que había perdido parte de confianza, no en él, pero sí en la forma de mostrarse en las ruedas de prensa, es verdad que él ha cambiado y, por supuesto... Como si estuviera un poco nervioso, ¿no? Sí, poco nervioso y, no sé, parecía que lanzaba balones fuera de vez en cuando, no sé, no me gustaba. Vi un cambio ahí en él que no me gustaba, la verdad, pero la verdad que ya ha vuelto a ser el mismo Álvaro Cervera de siempre y los jugadores, eso también, evidentemente, es una motivación también más para ello, porque el entrenador está bien, eso se contagia al final. Claro, eso transmite indiscutiblemente, el líder natural del grupo tiene que ser el técnico, ya después están los líderes dentro del terreno de juego o dentro del vestuario y otros que también igual son líderes dentro del terreno de juego, aunque después no sepan o no puedan llegar a los compañeros de otra manera, pero sí futbolísticamente hablando. Vemos a Alex Fernández que tuvo que marcharse a Madrid para estar un ratito con Alejandrito, su nuevo bebé y, bueno, también es otro de los jugadores que creo que agradecen que John Ander Garrido esté en plenitud física para que ellos tengan más oportunidad de realizar su juego ofensivo o creativo, porque ya no tienen que depender tanto de tener la recuperación teniendo a ese tractorcito allá atrás. Por supuesto, da muchísima tranquilidad tener agarrido también a ellos, evidentemente, y saben que va a estar ahí, que es complicado que se le vayan agarridos, entonces, evidentemente, claro, al final desarrollas otras habilidades cuando sabes que ese trabajo ya lo estás realizando. Ahí vemos el balón, digo, mañana con el partido del sábado, se jugará ya con este nuevo balón, que es el balón de invierno, por ese color amarillo, y creo que, ayer lo comentábamos también, el color del balón con la camiseta del Cádiz y creo que le ha traído suerte porque los meses de octubre, cuando se hay cambio de horario, ya empiezan con el horario de invierno, ha sido cuando el Cádiz ha reaccionado en las dos últimas temporadas en Segunda División. Pues esperemos que nos siga trayendo esa misma suerte el balón y el cambio de horas. Mira, por donde a mí me da mucho coraje los cambios de horas, pues me van a gustar y todo. Está acostumbrada tú a la hora... Bueno, están estudiando de que no haya cambio de horario, que todo el año sea la misma hora, con lo cual vamos a tener por el tema del ahorro energético. Y como decimos, las buenas noticias no terminan ahí. Bueno, en este caso, José Ángel Carrillo sigue sus recuperaciones, es el único de los cuatro delanteros que está en el dique seco. Dani Romera está jugando, está entrenando bien, aunque todavía le falta algo de movilidad y de confianza en el hombro, al habersele dislocado. Pero también las buenas noticias, creo, ayer vimos que se había caído Jairo en un encontronazo, no pasó mayores, fue una torcedura del tobillo, que fue un dolor momentáneo, pero no pasó mayores. Decíamos, la buena noticia es, en la parte defensiva, la incorporación de Sergio Sánchez, que dio muestra también de tener una jerarquía. Y sobre todo también de saber hablar a los compañeros dentro del campo, es algo que nosotros estábamos requiriendo, porque como decíamos antes, Garrido corre, trabaja, pero no es un jugador que oblique mucho a su gente, como puede ser José Mari, por ejemplo, que sí tiene más capacidad de mando. Garrido es todo punto honor y eso es tan necesario en este equipo, pero también te hace falta ese tipo de jugadores como Sergio Sánchez, que aparte de trabajar bien, contagia por su saber estar. Sí, vamos, está claro que necesitamos gente así dentro del campo, porque hay veces que los jugadores, a veces lo hablamos, en la misma grada, que decimos, ¿cómo es posible que ningún compañero le esté diciendo a ese chava que tiene a uno detrás? Pues bueno, está bien que tengamos jugadores que sepan comunicarse al final en el campo, porque es muy importante. Y ahí estamos saliendo de manos de los recuperadores físicos, y luego fue al final del entrenamiento, con lo cual no pasó mayor y no tuvo ningún inconveniente esta mañana, el entrenamiento que ha sido Puerto Cerrado, y el que se llevó un balonazo espectacular, ayer lo comentábamos, era John Ander Garrido, un balonazo de Akeche, ahí se ven, se ríen, porque justamente el del balonazo se cayó, pero nada más caer al suelo, él se sintió vasco y dijo, yo me tengo que levantar, y pegó un bringo, y de ahí la risa de sus compañeros, incluso de Enrique, que estaban afuera, vemos justamente en ese lado, en la parte colorada que tiene en el cuello, es donde le dio el balonazo, pensábamos que había sido en la cara, pero no, o sea que... De vasco a vasco, no me querría bello ahí, en esa situación. No, pero aparte dijo, también hablamos de Servando, que estuvo viendo a sus compañeros en el entrenamiento, pero la broma de John Ander, que está perfectamente identificado ya, incluso con el carácter de andaluz, andaluz, o gaditano más concretamente, porque nada más va a ser eso, yo soy vasco, dijo así, como diciendo, yo soy fuerte, soy poderoso, indiscutiblemente lo es, y también es otro de los síntomas del buen ambiente. Y aquí estamos viendo justamente algo, vea que a ti te gusta del Cádiz B, que es que los chicos que están en el primer equipo, siguen teniendo contacto, una vez que terminan su entrenamiento con sus ex compañeros, en el caso de Manu, y con sus compañeros en el caso de Sergio González, y del portero Cristian Arco. Por supuesto, siempre es bueno que haya ese contacto, porque además ellos mismos son los que van a contagiar también a los chavales del filial, a que sigan luchando, a que no se vengan abajo, si no cuentan con el entrenador en algún momento, lo que sea, y que vean que hay posibilidades reales de jugar en la primera plantilla, que yo creo que es algo que los motiva mucho, y que el Cádiz no estaba aprovechando hasta este año, vaya. Y sobre todo el caso de Manu Vallejo, diciéndole a sus compañeros, mira, yo he estado ahí, el año pasado estaba con ustedes, estoy ahí, y estoy como uno más, o sea que lo cual es importante para ver que hay permeabilidad, que no estaba ese techo impermeable que no te podías traspasar para pasar del Cádiz B al primer equipo, y creo que eso también para la moral y para la autoestima de los compañeros es muy importante. Por supuesto que sí, es que es eso, que es que tienen que ver que de verdad, y además Manu Vallejo, el caso de él, que todavía es que ha llegado y encima es jugador referencia, prácticamente en todos los partidos es el mejor, entonces claro que es importante que haya ese contacto, yo creo que los va a motivar muchísimo. Y el que tiene que motivar mucho a sus jugadores es el técnico, en este caso Álvaro Cervera hablaba, como vemos, tan mucho más distendido, creo que le ha venido bien que la recuperación de los jugadores, porque eso hace que él pueda tener mejor controlado lo que él quiere de ese Cádiz Club de Fútbol, que dio tanta satisfacción en las dos últimas temporadas, y que en esta todavía se le espera, y se le espera con confianza. Bien, bien, la semana bien, sin más problemas, hemos entrenado bien, es una semana que viene después de una semana de Copa, me parece que estamos muchos días juntos, muchos días aquí entrenando, pero bien, el ánimo es bueno, como siempre ha sido, y esperando al partido siguiente, hasta que podamos ganar uno, y nos dé un poquito de ese ánimo, quizá que nos falta, no el ánimo diario, sino el ánimo para vivir un poquito más tranquilos. Sí, Jairo está bien, fue un momento, se hizo daño en un tobillo, pero no tenía nada, y Romera y Barco están entrenando, están entrenando. A Romera se le ve un poquito como, como es un tema del hombro, como con miedo, pero entrena bien, y Mario Barco bien. Bueno, yo creo que hemos hecho partidos de convencer, y al final, esto lo único que te lleva es al siguiente, hasta que llegues a uno que no convenzas, entonces, a nosotros no nos saca de nada. Reafirmarnos dentro de que lo que hacemos, no es malo, lo que hacemos día a día, no es malo, que hay días que lo podemos llevar a cabo, y otros días no, pero que hay que seguir, el día que no lo puedes llevar a cabo, no tienes por qué hundirte, y como el otro día, lo puedes hacer más o menos como tú quieres, pero no ganas, tampoco puedes verlo tal, pero realmente a nosotros ahora mismo, como profesionales, lo que nos vale es ganar. Sí, ha habido partidos, el del Oviedo, el del Albacete, ha habido muchos partidos que se ha hecho lo que queremos, lo que pasa que no ganamos, entonces, vuelvo a repetir, aquí solo vale eso, porque esto es fútbol profesional, y porque al final, cuando vas ganando los malos momentos, los pasas y apenas te afectan, cuando vas perdiendo, los buenos momentos no te llevan a ningún sitio, y los malos te afectan muchísimo, entonces, lo que tenemos que hacer es, día a día, ver que esto, para nosotros, el trabajo no es tan malo como puede parecer, por los resultados, pero la realidad es que los resultados son malos. Está claro que en el fútbol, cuanto más seamos y mejor seamos, mejor será el equipo, muchas veces lo hemos comentado aquí, los equipos no son, porque sí, incorporas a un jugador como Sergio, que es un jugador de primera, un jugador como Garrido, que para nosotros, ha sido un referente durante los tres años que llevo aquí, recuperas a Jairo, la mejor versión de este, y el equipo es mejor, y cuando es mejor, estás más cerca de ganar, eso es así. ¿Qué pasa? Que nosotros llevamos un lastre, de que venimos mucho tiempo sin ganar, y eso pesa mucho, porque al final, aunque la sensación como lo todavía sea buena, tú miras la clasificación, estás abajo, pero desde dentro, desde dentro de nosotros, vemos que la cosa va mejor, va mejor quiere decir que vayamos a ganar el domingo, no, pero que esta situación, hace dos semanas, o tres semanas decías, no veo como la vamos a sacar, y ahora lo ves mucho más claro que es posible sacarla. El problema que nosotros hemos tenido en el juego, y estadísticamente, que hemos tenido un problema muy gordo en goles por la banda derecha del equipo contrario, la banda izquierda nuestra en defensa, lo intentamos solucionar con cambio de jugador, a ver si era que Brian es muy ofensivo, y el otro podía ser, y veíamos que se lo íbamos teniendo, jugó en Zaragoza, no estuvo mal, dar un cambio como hemos hecho en muchas otras posiciones, simplemente eso. Que les veo con las mismas ganas que el primer día, de que esto salga bien, de que esto lo hacen por ellos, por el de al lado, por el cuerpo técnico, por la gente, que sigo viendo que creen, que lo pueden sacar, y en los partidos que salen igual, que en ningún momento yo he visto al equipo, como puedes ver algunas veces, algunos equipos que están faltos de ideas, que todo lo que le pasa, le pasa en contra, este es un equipo que está abajo, pero sigue haciendo las cosas, dentro de lo que puede, medianamente bien, y eso es lo que te da ilusión, de que esto va a salir adelante, no veo un equipo deshecho ahora mismo, sigue jugando, estuvo unos años jugando de una manera, en algún paso, algún entrenador, que es un poco, creo yo, el que le da la identidad, cuando juega, se juega a una cosa, y cuando no juega, se juega a otra parecida, pero no igual, ahora ha vuelto a jugar, un juego pausado, fútbol por dentro, de mucho toque, con las cosas buenas, y las cosas malas que tiene eso, bueno, estar preparado, un equipo que intenta tocar el balón, creo que en casa ha hecho de todo, ha ganado, ha perdido, ha empatado, o sea, no tiene una dinámica, pues con este juego los gana todos, un equipo normal de segunda división, con sus cosas buenas, que esto es bueno, pero a veces también, en algún momento, se te puede volver en contra, si te encuentras algún equipo preparado, para ese tipo de juego, hay días que necesitas a Alex, más pegado al delantero, y otros días que no necesitas más, depende muchas veces del equipo contrario, si el equipo contrario, el otro día, la salida de Baben, no era una salida preocupante para nosotros, la de Alex Pérez sí, entonces tenemos que estar muy preparados, porque si no íbamos a sufrir, era el lado izquierdo, y Alex tenía que estar como delantero, otros días, la salida de los centros, no nos preocupa, sino nos preocupa a lo mejor, el juego de algún medio centro por dentro, entonces lo pegamos con eso, eso normalmente sale de la semana, del trabajo que se ha hecho, y de hacérselo ver con algún vídeo, y luego en la pizarra. Un equipo que tiene la portería a cero, que consigue la portería a cero, y que consigue hacerle una cosa más o menos habitual, ese equipo está condenado, entre comillas, es a ganar, seguro. Cuando no se gana, no puedes seguir con lo mismo, tienes que intentar buscar soluciones, cuando no se gana, no puedes seguir con lo mismo, porque tú mismo, aunque creas en ello, puedes mantener, hasta que ganes, pero si sigues sin ganar, tienes que hacer tú mismo cambios, porque si no, los mismos jugadores que trabajan contigo, están con lo mismo, y acaban de, entonces tú tienes que modificar de alguna manera, que se vea que buscas alternativas. No, yo estaba hablando con Óscar a diario, y estoy de acuerdo en lo que él comentó conmigo, se ha intentado hasta el final, y fichar por fichar no era la solución. Se podía haber traído a alguien, pero por traer no, no era la solución. Bueno, creo que estaba, más tranquilo con lo que está viendo, tranquilo también con el tema de la recuperación de los jugadores, con lo cual le da más alternativa, falta todavía la recuperación de Servando, falta la recuperación de Kekoyevich, del propio Dani Romera, que está al 100%, Carrillo, que están en el dique seco en estos momentos, pero, lo hemos visto, bastante confiados en las posibilidades, y como que teniendo una ilusión renovada. Sí, sí, vamos, menos mal, porque es eso, antes es verdad que se mostraba más negativo, y no sé, como que había montado una espiral, y afirmaba ya que no íbamos a salir, y hemos salido, y ya sí, se le ve muchísima más confianza, y lo que decía, hacer cambios para que se vea que está buscando alternativas, tampoco lo estábamos viendo al principio, y ya, sí, por fin ya, después de Copa, yo creo que en Copa también sirvió ese partido, para ver características de jugadores, para esos cambios, a Manu, ahí delantero, no sé, me gusta. Y también un significativo que hoy, bueno, ayer se cumplía el plazo para la incorporación, de un nuevo futbolista, en caso de que el Cádiz Club de Fútbol, los requiriese, por la baja, por la reducción de Juan Hernández, no se ha fichado ningún jugador, y normalmente los técnicos, cuando sucede esto, egoístamente, quieren traer algún jugador, para que todas las plantillas son susceptibles de mejora, pero hemos visto como entendido, de que si no se puede traer algo, que realmente, se tenga una garantía, las garantías que puede haber en el fútbol, ojo, que muchas veces, vienen jugadores normales, que no le dan mucho, mucho bombo, y después, salen siendo figura, o hacen un rendimiento espectacular, y viceversa, cuando hay jugadores que vienen, con la oriola de goleadores, o, de ser unos fenómenos, y luego no, llegan a las, al nivel que estaban en los clubes anteriores, por diferentes motivos, pero, él ha entendido la situación del club, y debe estar muy confiado, en lo que tiene, para no exigir, un nuevo futbolista. Sí, vamos, no sé si esta situación, hubiera pasado un poco antes, no antes de ese cambio, que ha tenido Cervera, a lo mejor se hubiera molestado un poco más, tampoco sé si él ha pedido, algún jugador, en alguna posición concreta, o no, pero bueno, sí se la ha tomado bastante bien, y si tiene confianza, en lo que tiene, yo estoy contenta, porque significa, que va a transmitir esa confianza, y que los jugadores también, la van a tener. Oye, los que están con confianza, son los jugadores del Cadiz B, ¿no? A esa gente le sobra, se envasa un poquito, al primer equipo. Están haciendo un muy buen trabajo, después de que se hayan ido, jugadores importantes, como el caso de Manu, bueno, y todos los chicos que han ido cedidos, pero, en Ecija, se consiguió ganar, por 0 a 3, con lo difícil que es esta categoría, porque es muy igualada, se dio un paso importantísimo, y los equipos de Juanma Pavón, están haciendo las cosas, creo que muy correctamente. Sí, además, contra un Ecija, que acababa de defender, si no recuerdo mal, un equipo que ha luchado en segunda vez, que hasta hace nada, estábamos jugando con ellos, y no sé, yo imaginaba que el partido, se le iba a complicar más al Cádiz B, aunque es verdad, que por clasificación, ellos tenían la mitad de puntos, o algo así. Vimos a Peter, justamente, otro de los referentes, ahora que tiene más protagonismo, se fue Manu Vallejo, se fueron David Toro, cedido, y justamente, está aprovechando muchísimo, esos minutos, que le está dando el titular, el técnico. Sí, además, es un jugador que, siempre está dispuesto, o sea, siempre intenta llegar, no es el típico que tú lo veas, que no, si ve que hay alguna posibilidad, por remota que sea, va ahí. Sí, un jugador, aparte, muy fuerte físicamente, un día lo hemos visto, haciendo recuperación, en la piscina que hay, en la instalación deportiva de Rosal, y tiene un físico espectacular, o sea, es todo fibra, y eso le permite, trabajar, ir al choque también, porque no es, de una talla demasiado alta, como el caso de Saturday, el central del Cádiz B, y aquí vemos como, otro referente, otro chico que está haciendo las cosas muy bien, ya lleva bastante temporada, como es Duarte. Sí, la verdad que... ¿Es tu favorito, uno de tus favoritos, Duarte? Sí. ¿Futbolísticamente? Sí, del Cádiz B, sí, la verdad, la verdad es que, muy buenos jugadores, y los que estaban el año pasado, se les nota que siguen mejorando, y los nuevos que han traído, también están dando la cara, y poco a poco, seguro que también siguen mejorando. después, también la buena noticia, que Seth Ayrán, ya está recuperado de esas lesiones, un jugador que ha tenido bastantes lesiones, y bueno, y entrar, y cinco minutos después de entrar, conseguir materializar el tercer tanto, que le da confianza, lo hace que sus compañeros también tengan confianza en él, y que tenga que también luchar el puesto con Peque, con Chapela, bueno, ya son los tres medios centros que ya son habituales, hay cuatro para tres puestos, porque está Duarte, está Sergio González, Jordi Tur, y también está Javi Pérez, que es otro de los referentes, y uno de los capitanes de este Cádiz B, joven, con algunos nombres nuevos, pero que se han incrustado con los más veteranos, y está haciendo las cosas muy bien. Sí, la verdad es que teníamos esa, no miedo, pero sí esa incertidumbre de ver qué va a pasar ahora con los cambios que ha habido, la verdad que están dando respuestas geniales. Sí, aparte que era complicado, porque el año pasado se quedó campeón, ahora mismo con esa oreola, hay equipos muy importantes en el grupo décimo de tercera división, posiblemente sea uno de los más fuertes de los de 18, creo que hay en la categoría, no sé cuántos grupos son de tercera división, 18 creo que son. Donde siempre el grupo décimo se ha caracterizado por ser uno de los referentes de la tercera, y quedar campeón en el grupo décimo, lo mismo que quedar campeón en otros grupos que son mucho más fáciles o más asequibles. Sí, la verdad que está súper orgulloso del filial que tenemos, seguro que siguen saliendo jugadores de ahí, y vamos, muy contenta de verdad, y por supuesto que la gente que los apoye, porque hombre, encima de que están haciendo buena temporada, por lo menos que vean ese afecto y ese cariño de parte de la afición. Un tironcito de oreja, ¿no?, para los que van a rozar, el momento, la verdad que hubo un momento como muy álgido, como fue esos playos de ascenso, y ahí se llenó la instalación deportiva de Rosal, y otras veces nos vemos casi, que en vez de los jugadores en vez de saludar el centro del campo, le dan la mano a los aficionados, aunque le quedó un poquito lejos ahí arriba. Sí, pero vamos, podrían subir en un momento, tampoco hay tanta gente. Pues nada, o sea, feliz porque el Cádiz está bien, y el primer equipo está en una buena línea. Está mejorando, está mejorando. Está mejorando. Nos quedamos con eso, Beatriz. Por supuesto. Muchísimas gracias por tu presencia. A ti. Y nosotros nos vamos hasta mañana, con más un marino amarillo, tenemos las previas del partido del Club Deportivo Lugo, del próximo sábado, con lo cual, quiero que pasen una muy, pero muy buena noche. Hasta luego.